Junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús. Oración de cada día, tomada de los escritos de Santa Margarita María Alacoque. Se invita a las personas a poner en los comentarios sus peticiones personales. Oración al Sagrado Corazón de Jesús. Por mediación de Nuestra Señora, de San Juan de los Lagos. Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios, querida Madre, Señora y Abogada nuestra. Unidos en un mismo sentir, nos arrojamos a tus plantas deseosos de renovar el propósito de servirte con toda fidelidad. Rendidamente te suplicamos que, como esclavos tuyos, nos consagres, ofrezcas, dediques, e inmoles al Sagrado Corazón del adorable Jesús, con todo lo que somos, hagamos y suframos, sin reservarnos cosa alguna. Pues no queremos tener otra libertad que la de amarle, ni otra gloria que la de pertenecerle en calidad de esclavos, y víctimas de su puro amor, ni más voluntad, o poder que para agradarle y complacerle en todo, a una costa de nuestras vidas. Acompáñanos durante este mes de junio, para rendir justo homenaje y corresponder con nuestro amor más rendido, al amor que no es amado. Amén. Día, primero de junio. Ofrecimiento del alma al divino corazón de Jesús. Oh corazón sagrado. Yo me entrego y consagro todo a ti, corazón, entendimiento, memoria, y voluntad, deseando que cuanto haga y padezca, sea todo por tu amor y gloria, que todo cuanto vea y oiga me lleve a amarte, que todas mis palabras sean otros tantos actos de adoración, de amor y de alabanza tuya, y que los movimientos de mis labios, sean otros tantos actos de contrición, de los pecados que he cometido, y de las buenas obras que he dejado de hacer. Y te suplico, corazón de amor, me concedas que, cuantas veces aspiro el aire, otras tantas aspire a ti, y te atraiga hacia mí, y que a cada respiración te ofrezca a tu eterno Padre para darle gracias por todo lo que le debo. Oh corazón lleno de bondad, presta oído a mi petición. Oh corazón sagrado, a quien pertenezco, de quien dependo y por quien vivo. Abrázame, poseeme, transfórmame todo en ti. Haz que todos mis pasos vayan encaminados hacia ti, y que todos mis movimientos y esfuerzos, sean para estrecharme contigo, protestando que prefiero pasar mil muertes, antes que separarme de ti, o cometer contigo la menor infidelidad. Amén. Letanía al sagrado corazón de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, oyenos. Cristo, oyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Padre celestial, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Hijo redentor del mundo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Corazón de Jesús, hijo del eterno Padre. En ti confío. Corazón de Jesús, formado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen Madre. En ti confío. Corazón de Jesús, unido sustancialmente al Verbo de Dios. En ti confío. Corazón de Jesús, de majestad infinita. En ti confío. Corazón de Jesús, templo santo de Dios. En ti confío. Corazón de Jesús, horno ardiente de caridad. En ti confío. Corazón de Jesús, santuario de justicia y amor. En ti confío. Corazón de Jesús, lleno de bondad y de amor. En ti confío. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. En ti confío. Corazón de Jesús, dignísimo de toda alabanza. En ti confío. Corazón de Jesús, rey y centro de todos los corazones. En ti confío. Corazón de Jesús, en quien están todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. En ti confío. Corazón de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. En ti confío. Corazón de Jesús, en quien el Padre halló sus complacencias. En ti confío. Corazón de Jesús, de cuya plenitud todos hemos recibido. En ti confío. Corazón de Jesús, deseo de los eternos collados. En ti confío. Corazón de Jesús, paciente y de mucha misericordia. En ti confío. Corazón de Jesús, generoso para todos los que te invocan. En ti confío. Corazón de Jesús, fuente de vida y de santidad. En ti confío. Corazón de Jesús, propiciación por nuestros pecados. En ti confío. Corazón de Jesús, saciado de oprobios. En ti confío. Corazón de Jesús, despedazado por nuestros pecados. En ti confío. Corazón de Jesús, hecho obediente hasta la muerte. En ti confío. Corazón de Jesús, perforado por una lanza. En ti confío. Corazón de Jesús, fuente de todo consuelo. En ti confío. Corazón de Jesús, vida y resurrección nuestra. En ti confío. Corazón de Jesús, paz y reconciliación nuestra. En ti confío. Corazón de Jesús, víctima por los pecadores. En ti confío. Corazón de Jesús, salvación de los que en ti esperan. En ti confío. Corazón de Jesús, esperanza de los que en ti mueren, delicia de todos los santos. En ti confío. Corazón de Jesús, te ofrezco y consagro a tu honra y gloria. Todos mis pensamientos, palabras, trabajos y obras. Oración. Señor mío Jesucristo, que por singular beneficio hecho a la iglesia, te dignaste descubrirnos las inefables riquezas de tu corazón. Concédenos la gracia de corresponder al amor de este corazón santísimo, y resarcir con dignos obsequios, las injurias que recibe de los hombres ingratos, a fin de que seamos enriquecidos, con la abundancia de los celestiales dones, que emanan de esta fuente inagotable de gracias. Amén. Postrado a tus pies humildemente, vengo a pedirte, dulce Jesús mío, poderte repetir constantemente, sagrado corazón, en ti confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor yo darte ansío, aun cuando esté sumido en la amargura. Sagrado corazón, en ti confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejan, oh Dios mío, y el alma está por penas combatida, sagrado corazón, en ti confío. Aunque sienta venir la desconfianza, y te obligue a mirarme con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón, en ti confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, te prometí ser tuyo, y tu ser mío, clamaré siempre en tempestado en calma, sagrado corazón, en ti confío. Yo siento una confianza, de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, corazón de Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.